Sexta temporada de Cocineros Argentinos, para todos ustedes, para que lo disfruten con salud. Vamos, ahí va. Para mí es muy grato saludar a Cocineros Argentinos en esta sexta temporada, porque guardo un buen recuerdo. Estuve en una oportunidad no hace mucho tiempo y descubrí un cantorazo, cala cantando tango. No es Roberto Goyeneche, no es Floreal Ruiz, pero canta, canta y lo hace con muchas ganas y con mucho entusiasmo y además lo hace bien. Bueno, ojalá sean mil años más. Sexto aniversario o sexta temporada de Comienza de Cocineros Argentinos. Con los éxitos de siempre, ojalá, de todo corazón. Salud. Un saludo grande para los amigos de Cocineros Argentinos, que tengan una hermosa sexta temporada, muchas más, y a ver cuándo vienen, a cocinar algo, a traernos algo para comer. Por lo menos me trajeron vino a las nueve de la mañana por ahora. Salud. Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, acá brindando por ustedes, que van a cumplir un ciclo más de Cocineros Argentinos. Así que les mando muchos besos, muchos éxitos para esta nueva temporada y espero que sigan cocinando tan rico como siempre. Besos y salud. Queridos amigos de Cocineros Argentinos, gracias por estos seis años y por lo menos por seis más y por muchos más para Juan, Juanito y para Cime este brindis. Sonté. Para los cocineros argentinos, por los seis años, por todo lo que nos gusta cocinar, aprendemos con ustedes. Para Cala, para Juan, para Juanito, para Cime, para todos ustedes. Salute. Que la sexta temporada venga con salud, comidas muy, muy ricas y, ¿por qué no? Más copas de estas para brindar. Muchas felicidades a todos. Muy buen vino, ¿eh? Trajeron. Gracias. Sí, señores, sí, señores. Arranca formalmente la sexta temporada. Tire, tire papelito. La sexta temporada de Cocineros Argentinos. Estamos muy contentos, por cierto. Arranca este día, señor. No es un lunes común, es un lunes especial porque en el día de hoy arranca formalmente a través de la gran pantalla de la televisión pública para todo el país, Cocineros Argentinos. Sexta temporada. ¡Viva la vida! Una temporada que arranca con Tuti, con nuevas presentaciones. En esta sexta temporada vamos a tener, por ejemplo, el gran concurso Buscando al nuevo cocinero argentino. Usted ya está enterado, ¿eh? Cocineros Argentinos, la televisión pública está haciendo así como un escaneo por toda la Argentina. Va a haber 24 finalistas, sí. Uno por cada una de las provincias, más la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y nosotros estamos yendo, yendo a cada una de las provincias, a todos lados, y estamos buscando el que será el nuevo cocinero argentino. Otra sección, la receta dictada. Simena, ¿de qué se trata? La receta dictada es así. Vos tenés una receta que es espectacular, que todo el mundo te la festeja, ¿sí, Mirta? Esa pasta frola que hacés, que está bárbara. Nos vas a llamar y nos vas a decir, yo la pasta frola la hago así, la masa, le pongo un secretito que es una pizquita de lo que sea. La vamos a probar, la vamos a hacer junto a vos. Te vamos a ir viendo por Skype y vamos a decir, la verdad, que la gente tenía razón, la pasta frola de Mirta es la mejor y hoy tenemos la receta dictada, así que presta atención, nos va a llamar Rebeca Calambo. Otra sección nueva para esta sexta temporada de Cocineros Argentinos, Cocineros Línea Directa. Señor Juan Braseli. Vamos todavía, ¿te acordás de Cocineros Línea Directa? Vuelve en el 2014. Vos llamás, ¿tenés alguna duda? Tu duda representa la de muchos, todos la tuvimos, así que vos tenés que llamar, comunicarte por Twitter, por Skype, por carta, por Facebook y nosotros acá te vamos a responder todas tus dudas, inclusive lo vamos a graficar, tenés que hacerlo, tenés que llamar, arranca esta semana el miércoles. Vamos. Muy bien, señor, y porque estamos buscando nuestra descendencia y quienes nos van a seguir en esto de propalar la gastronomía, Cocineritos Argentinos. Juanito. Esta nueva sección Cocinan los Chicos, se aprende todo de chicos, Cocineritos Argentinos y bueno, no se quede así, no empiece de esta manera. Otra sección, señora, señor, mi pueblo, mi comida, ¿verdad Juan Braceli? Mi pueblo, mi comida continúa en el 2014, por supuesto que sí, vamos recorriendo todo el país, ¿sabés? Llegamos a tu lugar, a tu provincia, a tu pueblo y te conocemos a través de la gastronomía. Esperanos, porque vamos a llegar a todos lados. Muy bien, señor, y una que está buenísima, esperando el fin de semana, pero con una variante, esperando el fin de semana con amigos. Sin ir más lejos, este viernes, aquí, en vivo y en directo, viene la señora Narda Lefe. Ustedes, ya mismo se puede meter en el Facebook, ya mismo se puede meter en nuestra página web y va a tener ahí un menú y va a elegir y a través de su votación se va a elegir la receta que vamos a hacer este viernes con Narda Lefe. Señores, señores, espectacular, arranque de temporada, sexta temporada en la televisión pública, Cocineros Argentinos hizo un trabajo cinematográfico, una apertura nueva que le pedimos al señor director Tatito Pónchela. Vamos para adelante. Bienvenidos a la final de este increíble concurso de cocina. El ganador será el nuevo cocinero argentino. Con ustedes nuestro excelentísimo jurado, el gran Calabrese. Que gane el mejor. Es lo mejor de estos pagos. Juan cocinando es un mago. Ximena debe ser parte. Sus tortas son obras de arte. Juanito al plato del día le agrega un toque de simpatía. La competencia ha sido muy pareja, pero finalmente he tomado una decisión. ¡Los tres son los ganadores! que el norte traiga empanadas que cuyo ponga los vinos en esta fiesta todos somos cocineros argentinos. Buenos Aires pone los quesos y el sándame picado fino en esta fiesta todos somos cocineros argentinos. El chivito y el dorado vienen también en camino en esta fiesta todos somos cocineros argentinos. Que se vengan los parientes, los amigos y vecinos en esta fiesta todos somos cocineros argentinos. Cocineros argentinos. ¡Los tres muy buenos señoras y señores muchísimas gracias! ¡Qué linda la apertura nueva! ¡Qué buena que está! La quiero ver en un ratito nada más de nuevo y varias veces. Queremos agradecer a Sesto Restaurant por habernos recibido ahí, ahí lo hicimos en Sesto Restaurant un local magnífico para grabar la nueva apertura de cocineros argentinos. Un gran abrazo a Julián por su enorme y buena onda. Sesto Sesta Temporada y así estamos. Señores y señores nos tenemos que ir a una pequeña pausa la primer pausa de la temporada de la Sesta pero usted no se mueva de ahí porque después de este cortito cortito se viene el arranque formal en el día de hoy vamos a cocinar la vamos a pasar bien vamos a estar muy bien como siempre lo hacemos en familia pero por las dudas ¿vos te enteraste que estamos buscando al nuevo cocinero argentino? ¡Ponelo! 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 Estamos buscando al nuevo cocinero argentino 2014 para encontrarlo viajaremos por todos los rincones de nuestro país un equipo de producción recorrerá las 24 provincias en un casting sin precedentes para la televisión argentina todos los cocineros profesionales o amateurs que sientan pasión por la cocina tienen chance el sueño ya está en marcha estamos buscando al nuevo cocinero argentino y podés ser vos ¡Viva la vida! ¡Ponelo! 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 ¡Ponelo!